Hace más o menos dos años, si no me equivoco, dos años y piquito que estos vales yo los fui a visitar allá en San Isidro, Matitlán, allá en Oaxaca. Ellos tocaban allá en su casa, siempre hacían videos en vivo. Vienen medio espantados, pero a gusto. Eso, bienvenidos muchachos, de nuevo. Ayer nos vimos, era todo bien, concierto ayer, qué bueno. Si les gustó la música, hace rato vi que andaba toda la casa. Y les digo, les ayudamos a sacarle la visa y todos los permisos correspondientes con migración para que se vinieran a tocar a Estados Unidos, y era su sueño. ¿Quién quiere platicar algo? A ver, mientras se instala el loquillo, ¿quieres platicar qué sentiste cuando te dieron la visa allá en Guadalajara? Ah, no, muchachos. Pues la neta, se sintió bonito que a veces, como que buenas sorpresas, dan ganas de llorar, compadre. La neta. Salieron todos con los ojos llenos de agua, yo dije, ya valió. Yo cuando salieron, dije, se acabó, estos muchachos les negaron la entrada a Estados Unidos, pero... O gracias a Dios nos la dieron, perdón, y gracias a usted y a Don Chuy, que estuvieron ahí para nosotros. ¡El aplauso para compadre Humberto, hombre! Gracias. Gracias, gracias. Bueno, hay que echarle ganas y siempre hay que complacer al público humildemente, muchachos, que no se les acabe la humildad. Te ayudo, aquí le hace falta algo, échale, échale el loquillo, échale. Esa es la guitarra ahí, vámonos. Les digo que nunca se les acabe la humildad, porque a veces, pues, dicen que el norte nos nortea, ¿no? Ya cuando llegamos acá y ganamos algún dinero, regresamos y se pone difícil, difícil. Acá, a algunos ya se les olvida la tierra que nació, la familia, bien. Usted sí sabe, ya los de Guatemala, luego se les olvida el nombre de Cusha. Luego dicen, ay, ¿qué es eso? Si yo tomo puro, yo tomo puro este, Brandy, no, perdón, este cómo se llama ese, Bucana 18. Y el Cusha, ni lo conozco. Así dicen algunos chapines, o sea, con todo respeto, no sé si hay alguno que haya ofendido. Y los mexicanos que tomamos mezcal allá en el rancho. Luego acá llegamos y se nos anda olvidando el español, ya nomás que pues. Se les olvida de dónde nacieron y cuál fue la madre que los parió y el padre que les ayudó. Cuidado, porque yo tengo un verso, mejor dicho, un refrán que dice, el que se olvida de dónde viene no sabe para dónde va. Esa es la neta. Así de fácil. Se olvida de dónde viene es como un árbol. Si a un árbol le cortas las raíces, el árbol se muere. Entonces, a ti cuando te olvides de la niñez tan chingón, aquel tiempo que te formaron que papá y mamá te pegaban, te regañaban, y acá ya te sientes chingón, bueno, ya te perdiste. Yo no sé, esa es mi filosofía chiquilla que tengo. Ahí estamos. ¡Venga! Muchachos, todo está bien, tranquilos. No más es el teclado que hay que armarle ahí un sonido. Ya ven, esas son cosas técnicas. ¡Es todo, maestro Beto! A ver, compa, callito, aviéntese el refrán usted. Aviéntese usted, presente la canción. Ya estamos ahí, listo, loquillo. ¡Vamos, recio! Ahora sí ya, estamos bien, saliendo. Vamos, de verdad, compadre. La verdad, mi gente. No, 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 no. A ver. Estoy casado, estoy casado. Ah, ok. Ya. Ya te andas queriendo conquistar a cada una muchacha. Y tres, ¿está puesto el anillo o qué? Más o menos. Oh, el anillo de compromiso. ¿Vale? Ah, pues claro, esa va, amigo. Una canción romántica que grabamos en un dueto. Pero preséntale a tu, gallito. Ahí está, pues, compadre. Como le decía la gente, gracias a Dios y a todos ustedes que hicieron posible este gran tema. Quiero que seas mi novia. Un gran éxito. Algo a cargo, puño y letra de compadre Humberto Placarte. Y por supuesto, los creyentes del poder también poniendo lo que pueden, compadre. Con mucho cariño y respeto para todos ustedes. Esto me dice, compadre, ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¡Se lo quiera! ¡Viva! Una flor de ríe de árbol La compré con mis ahorros Ponle agua en el jarro Para que no se malchite Que te amo y que te quiero Es amor de verdad Una hermosa como aquí Si parece porque así Siempre me hace muy feliz Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa princesa ¡Cuánto te quiero! Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Y otra es una raza de Guatemala ¡Mira! Esta raza hermosa de frutas ¡Vamos! 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 Y llevarte de la mano Cuando te quise Quiero que seas mi novia Una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Arriba San Marcos de Cali ¡Eso es! Y él se encena la niña del teléfono Para poner a bailar la raza como los Guerra Cali Vali Vámonos compa Venga bonito, sí señor Venga bonito Y vamos a bailar pues Ya que estabas aquí No es que vale la pena la conectada A ese grito Abre levanten las manos de Oaxaca Fue rápido para verlos Apoyen a su grupo Apoyen a sus artistas de Oaxaca Buena música muchachos Aquí estamos Mario Mucho gusto Claro que sí Adelante Ya está Máslo Y aquí tenemos un problema Tenemos dos gallos Allá está el gallo El gallito y acá está el gallo Gallo saguilán y el gallito farfán Usted es el gallito farfán Por eso dice el gallo Hasta riman Este es el gallo farfán Este es el gallo saguilán Saben si no se los pelean ahorita Y amarren las navajas Hay gente de Michoacán Ahorita les echamos caminos viejo Pero suena bonito Con mucho respeto Listo maestro Quiero jugar a todo el mundo Bailando la gente Y échale mi tierra a Cali Y échale cayente a Saga Manos arriba Manos arriba Yo lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te muerde a ser Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te muerde a ser Y arriba las mujeres Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con otra morra Y ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Y ya no vuelvas a molestarme A ver dónde está el grito De las mujeres El grito de los hombres Y se ve la formadera Mi gente De una buena pega ¡Venga! Mucho lloré por ti Y te lloré de tristeza Desde que me dejaste ¡Ah! Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado ¡Alegre! Desde que te marchaste Ahora ya me buscas Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Y arriba hasta allá con ponta Y punta también Y ahora Ahora maestro Chapina, Chapinacio Mexicanos, mexicanos Mexicanos Humildemente la música Y me llamas No deja de sonar Mita en la cama Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora comienzas Ahora comienzas A cada rato me llamas Las regales son A mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y ahora ya no vuelvas a molestarme Y ahora ya no vuelvas a molestarme ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Preguntas el poder! Le dicen las gracias de todo corazón Que Diosito los bendiga ¡Y es Cerrito de Oaxaca! ¡Esa raza de Guatemala, hombre! ¡Y mi raza mexicana! ¡Aguelita soy tu nieto, viejo! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Contentos con todo su cariño! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! Tenemos la gira larga todo el año Así que bueno, tienen que aguantarse ¡Ten kiriche de Ishanakan! ¡Así es!